Bienvenidos, bienvenidas al hilo rojo de la cocina. Hoy vamos a preparar un pan con aceitunas. Para ello necesitaremos harina, levadura, aceitunas, agua y sal. Bien, lo primero que vamos a hacer es en un bol añadir la harina, la levadura y el agua. Amasarlo todo bien hasta que tengamos una masa uniforme. A continuación le añadimos las aceitunas. Seguimos mezclando, que se repartan homogéneamente por la masa. Y las dejamos reposar hasta que la masa duplique su volumen. Una vez nuestra masa haya doblado su volumen, ya crearemos nuestros panes. Una vez tenemos nuestras bolas preparadas, las ponemos en una base, una base de horno. Y las dejamos reposar de nuevo un par de horas, que vuelvan a crecer. Y cuando veamos que han crecido, que están esponjosas, ya podemos hornearlas. Mientras el pan se va horneando, prepararemos una cobertura que llevará aceite, orégano, tomillo y un poquito de sal. Cuando nuestro pan esté ligeramente cogiendo, empezando a coger color. Pribiremos el horno, las sacamos y con un pincel pintaremos con nuestra cobertura. Una vez nuestros panes estén dorados, ya estarán listos para sacar. Y como siempre, podéis seguirnos en las redes sociales. Los dejamos a temperatura ambiente. Los dejamos a temperatura ambiente para que se vayan aclimatando. Y en breve estarán listos para comer.